...a un hombre que va llorando y le eche a diario en mis rezos su nombre me voy pronunciando si Dios tiene ojos tristes y ha ido su corazón si Dios tiene ojos tristes su mirada pudo amor este señor de las canas en las cuerdas y en las malas siempre supo responder fue el pobre diablo su valencia tuvo un poco de ignorancia pero renovó vencer ...a un hombre que va llorando y le eche a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando adoré mis velas de pueblos que en calles viejas donde acabaron sus pasos donde acabaron sus venas ... perfecto y mi sentía